Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale Definición de golpista. La fui a buscar a la Real Academia Española. Mucho no le gusta a Kicillof esto. No le gusta el diccionario a Kicillof, pero bueno, cada tanto hay que agarrar el diccionario. Que participa en un golpe de Estado o que lo apoya de cualquier modo. ¿Está bien, Gabriela? O sea, un golpista es aquel que quiere que un gobierno, electo democráticamente, termine antes de tiempo. ¿Hasta ahí? Bueno, hoy la portavoz, Gabriela Cerruti, acusó de golpista a un periodista de Radio Rivadavia, Nicolich, solamente por preguntar si la vicepresidenta Cristina Kirchner sigue formando parte de este gobierno. ¿La vicepresidenta sigue formando parte de este gobierno? La verdad es que no merece respuesta a esa pregunta, pero ¿qué quieren que le diga? Digo, salvo que usted sea un golpista, presidente y vicepresidenta son votados juntos y se van juntos del gobierno cuando se van del gobierno. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, vos fijate el nivel de delirio de esta mujer. La vicepresidenta es una máquina de criticar, de atacar, de pegar, de descalificar, de reprender, de reprochar. La vicepresidenta vive humillando al presidente, que no es una víctima. Acto seguido, un periodista hace la pregunta que todos queremos hacer. A ver si Cristina sigue formando parte de este gobierno o se fue, yo creo que ya se fue. Y Cerruti le dice golpista al periodista. Entonces la pregunta que yo tengo para Cerruti es, Gabriela, ¿quiénes son los golpistas? ¿Usted se acuerda, señora Cerruti, cómo se comportó su kirchnerismo durante el gobierno anterior? ¿Usted se acuerda, señora Cerruti, cuando, por ejemplo, Ebe de Bonafini, su amiga, llegó a decir esto? Yo no quiero que se vaya, yo quiero que se caiga a pedazos. Por Macri. Entonces, ¿quiénes son los golpistas, Gabriela? ¿Usted se acuerda cuando el señor Pablo Michelli, amigo suyo, líder de la CTA, llegó a pedir literalmente que el gobierno de Macri se caiga? O se cae este modelo económico, o es tu tipo, déjame el gobierno, que gobierne quienes quieren hacer el día en la Argentina. Gabriela, le vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los golpistas? ¿Usted se acuerda, Cerruti, cuando apenas ha asumido Macri, el intendente kirchnerista amigo suyo de La Matanza, Espinosa, dijo, si explota el conurbano, salta Mauricio Macri? Para mí, la frase, para mí, la que me hace ruido, la frase golpista es, si explota el conurbano, salta Macri y a la gobernadora le va a costar. ¿Por qué dijo esa frase? Es decir, lo que está pasando, si seguimos en este rumbo económico, explotamos, el país explota. ¿No le hace ruido, señora? Este nivel de golpismo, como dice usted, salvaje, rústico aparte, ¿no? Este nivel de bestialidad, golpismo en vivo y en directo en el prime time de la televisión. ¿En serio el kirchnerismo nos quiere dar lecciones sobre golpismo? Siendo el partido político que volteó al gobierno de Alfonsín y al gobierno de Fernando de la Rúa. Malos gobiernos, por cierto, en lo económico, pero digamos la verdad. ¿O qué hizo el PJ con esos gobiernos? Y que también intentó, sin éxito, voltear al gobierno de Mauricio Macri. ¿No se dan cuenta que el peronismo cada vez que fue oposición hizo todo lo posible por destruir a los gobiernos no peronistas? ¿Usted se acuerda, señora Cerruti, las cosas que decía el señor Moreno, exsecretario de Comercio suyo, de Cristina? El peronismo unido. Ganemos ampliamente las elecciones generales que inexorablemente se van a dar el año que viene. No sé si con este gobierno o en el marco de un gobierno de transición. Usted dice que puede haber un gobierno de transición que no siga Macri. Claro, sí, no solo puede haber, sino que es necesario. Es necesario porque vos imaginate que estas bestias se dilapidaron los 15.000 millones de dólares en tres meses que le mandó el fondo. Y esta plata que te está mandando el fondo es la última. Cada día de los cuatro años que duró el gobierno de Macri, el kirchnerismo, señora Cerruti, se la pasó pidiendo su renuncia. Me acuerdo que le ponían helicópteros. Helicópteros, un 24 de marzo, ¿te acordás? Y resulta que el mero hecho de preguntar, un periodista, si Cristina sigue formando parte de este gobierno nefasto, te convierte en golpista. ¿Usted se acuerda, señora portavoz, que el jefe del gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, Viro, llegó a decir públicamente que había que voltear al gobierno de Macri? Así que no puedo hacer otra cosa que esperanzar cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha. Desde las bases, referentes, como ustedes, de todo el interior profundo de la nación, dicen, pongámonos de pie, empoderemos a nos, y dejemos de chupar pinta, enfrentemos este gobierno, cortémoslo, cortémoslo. ¿Vos entendiste la metáfora? Porque a mí me costó un poquito. ¿Se da cuenta, portavoz? Nosotros dejemos de chupar y enfrentemos y volteemos a este gobierno, decía este señor. Este señor es el capo de los pilotos. Qué boquita, ¿no? Con esa boquita despegan los aviones. El kirchnerismo no tiene ninguna autoridad moral para hablar de golpismo. El kirchnerismo no solo le está haciendo un daño sin igual a este país, provocando 60% de inflación, inseguridad, 20 millones de planes, iraníes acá, robo de vacunas, explosión narco, ocupaciones en el sur, sino que cada vez que le tocó ser oposición, se comportó de manera criminal. Por eso, muchachos, muchachas, señoras, Ruti, no están en condiciones de darnos clases de nada, y mucho menos clases cívicas. Si hay algo en lo que el kirchnerismo no puede dar el ejemplo, es en respeto por el otro, en cuestiones democráticas, institucionales. O se olvida que la señora de Kirchner ni siquiera fue capaz de entregarle la banda y el bastón de mando a Macri en el 2015. Libro, sinceramente, fragmento. Todo Cambiemos quería esa foto mía, entregándole el mando a Macri, porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la yegua, la soberbia, la autoritaria, la populista, en un acto de rendición. Hay que tener un desequilibrio emocional muy agudo, muy agudo, como para entender que un acto de transición es un acto de rendición. Solo Cristina puede entender que pasar el mando es rendirse ante el enemigo. Escuche, señora Cerruti, más lecciones cívicas del kirchnerismo. ¿Tenés al indio Solari? Cantante, Redondito Ricota, dale. Cuando yo veo que se están moviendo los pendejos, no hay tu tía. De alguna manera, esta gente se tiene que ir. Y si no me toque yo. Qué lindo, chico. Esta gente se tiene que ir. En el medio del gobierno, ¿eh? ¿Quiénes son los golpistas, señora Cerruti? ¿No habían pasado 200 días de gobierno? Y apareció un tal Esteche, Fernando Esteche, líder de Quebracho, y dijo, escuchá, ¿eh? Este gobierno va a una crisis segura que ayudaremos a desatar. Es un gobierno que va a caer. Y que vamos a ayudar a que se caiga. Porque gobierna contra el pueblo. Unos días después de esto apareció el Luis de Lía, que es el vocero de este gobierno, ¿no? Y dijo esto. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo. Delante de todo el pueblo. Y después de esto apareció el Pata Medina. Pata Medina, sindicalista, líder de la UOCRA en La Plata, un muchacho hermoso, para presentarle a la hija divino, dialoguista, un componedor. ¿Y qué propuso? En lugar de fusilar a Macri, en la Plaza de Mayo, propuso colgarlo. No, fue un men de patria. Fue un men de patria. Pero, disculpe. Ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo. No podamos. ¿Matamos a Macri? Sí. Voltear a Macri, fusilar a Macri, colgar a Macri, helicóptero para Macri. Pero, viste, para la señora Gabriela Cerruti, te dice que sos golpista, por preguntar si Cristina sigue formando parte de este gobierno. Señora. Ah, ¿se acuerda? Tengo uno más, señora Cerruti. Subido. Este subido lo aseguro. Lo tiene a Zaffaroni, un jurista intachable, el que libera violadores, pidiendo que Macri se vaya lo antes posible. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, porque así hacen menos daño. Pero bueno, eso es un deseo personal. Por eso, señora, con todo respeto, tiene que pensar bien antes de arrojar tanto veneno, adjetivos gratuitos, sin fundamentos. El kirchnerismo, señora, no tiene ninguna autoridad moral para usar esa palabra. ¿Sabes por qué fue la pregunta de Nicolich? Porque Cristina nos toma el pelo a todos y juega a ser vicepresidente y jefa de la oposición al mismo tiempo. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo. Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión, y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, lo digo por experiencia. Por eso, Alberto, tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y métele para adelante. Te dije la otra vez cuando hice un documento que hemos tenido entre la piscera, yo lo que te pido es que la use. La confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas, y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Yo reciente escuchaba a Jorge contar todo lo que hiciste aquí en Avellaneda. A mí me gustaría que esa experiencia también la cuentes en el Gabinete Nacional para ver si pueden hacer lo mismo que dos y podemos mejorar las cosas. ¿Hacer lo mismo que dos? ¿Y cómo Nicolich no va a preguntar lo que preguntó? De mínima tiene que preguntar esto. Cristina la golpista es. Escuchame una cosa. Entrega a su propio gobierno. Cristina siempre se borra en las malas. No importa cuando escuches esto, tuit fijado, Cristina se borra en las malas. Cromañón, once. Desaparece en las malas. Es tan mala, como dice Nelson, que se borra en las malas. Cristina no pone la cara. No pone la cara. Cristina busca una nueva marioneta. Ya no le sirve más esta. Eso sí, Cristina no larga las cajas. ¿Hanse spam y pf aerolínea Correo Argentino? Esos miles de millones de dólares no lo suelta ni loca. ¿Vos sabés por qué Cristina empezó a criticar los planes ahora? ¿Por qué es una caja que no maneja? Porque a los chicos de la Cámpora les falta eso. Mira, plan potenciar trabajo. ¿Sabés cuánta guita es? 227 mil millones de pesos. ¿Quién lo controla? Emilio Pársico, Movimiento Evita, Alberto Fernández. ¿Qué? ¿En serio pensabas que Cristina había tenido un ataque de honestidad y quiere recuperar el trabajo genuino privado en Argentina? De ninguna manera. Cristina sigue fomentando los planes sociales porque son caballitos de batalla para dominar, someter, subyugar, controlar, disciplinar a los pobres. Lo único que hizo es le declaró la guerra al Movimiento Evita por caja. Lo único que hizo fue decir que quiere esa plata para Máximo, para el Cuervo, para la Cámpora, para Mayra, para Anabel, para sus chicos, sus chicas. Es una guerra de caja. ¿Se da cuenta, Cerruti? La señora vicepresidente está dispuesta a cualquier cosa con tal de tener látigo y chequera. Entonces le vuelvo a preguntar, señora, ¿quiénes son los golpistas? ¿Por qué cree que el presidente no se junta con otros sectores que piensan diferente al de él? ¿Por qué no lo llama? Porque no, no, habrá que decirle, no tiene noción de la responsabilidad que tiene, no tiene noción de la responsabilidad que tiene. Yo creo que es un hombre que está realmente muy incómodo en la situación que está y según algunos allegados tiene ganas de rajarse. Tiene ganas de rajarse. Y creo que ya fueron, tuvieron una oportunidad y la desaprovecharon. Se equivocaron y ahora creo que cuanto antes se vaya mejor. Ha venido Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Muchi, no terminó su mandato por la incapacidad, por lo que erró la economía, vino de la rúa lo mismo, atacó al sindicalismo. Por eso digo cuidado, no sigan pisando las colas de olas.